Araceli Strudel de Anda viajó hace 5 años a Londres para entrenar por su cuenta. Ella es bailarina profesional, tomó clases de disciplina relacionadas a la danza, ballet y yoga, entre otras. ¿Qué andas? Soy bailarina, hago danza árabe, estilo fusión y burlesque. Indica que su formación más fuerte es como bailarina de danza árabe. Estando allá, tomó clases de burlesque. Tras búsquedas e investigaciones que hace para seguir su formación, descubrió un aso entre estas dos disciplinas. Una forma de arte escénico que se caracteriza por el escritz teatral. Puede haber una historia, un personaje, o la bailarina, la actriz, la artista de burlesque, puede ser una showgirl. La primera bailarina en Estados Unidos, Little Egypt, quien se adentró en los estilos occidentales, según explica Strudel de Anda, es considerada también la primera bailarina de burlesque. Esta leyenda le pareció curiosa ya que las belly dancers no querían ser consideradas bailarinas de aquel género por los tabúes que existían. Comenzó a buscar información sobre el burlesque y descubrió la poca referencia que hasta hace 5 años había registrada. Después viajó a San Francisco para seguir tomando clases. Cuando regresó a México, se dio cuenta del poco conocimiento que se tenía de dicho género en el país. En México, el género está difundido más entre gente que hace teatro que entre gente que hace danza, pero es algo que por épocas surge y después los grupos se deshacen. Está como va y viene, va y viene. Ahorita en este momento no hay mucho burlesque en el país, pero esperemos que a futuro se vaya generando público esta forma de expresión. Hace dos años, los miembros de Cabaret Capricho se coordinaron con la gente de la convención de circo y trajeron a Guadalajara a un chico que hace mímica y una bailarina que hace burlesque para dar un curso. Strudel de Anda conoció a Nelly Barrueta y juntas dieron forma a Erotic Oz, proyecto que toma de referencia la historia del mago de Oz presentado como burlesque. Strudel de Anda explica que aún existe un estigma social respecto a este género. No quiere que se le señale por algún tipo de baile en específico, puesto que diversifica y experimenta para mostrar sus espectáculos. Actualmente realiza shows unipersonales con los que sigue fiel a su persona y, como dice, se encuentra en su elemento. Ahorita soy parte del elenco de la obra de Teatro Flamingo, que se estrena a finales de febrero. Y estoy organizando el seminario de burlesque con la bailarina internacional Jo Weldon, es la directora de la New York School of Burlesque, que va a estar aquí en Guadalajara el 7 y 8 de febrero. Junto con este seminario habrá algún show de burlesque y ahorita yo estoy también promoviendo una obra unipersonal de burlesque en la que bailo, canto y platico con ustedes. ¡Gracias!